Es el símbolo supremo de riqueza, o de fanfarroneo, dependiendo de tus gustos personales. Los Ferrari han sido mundialmente reconocidos como la principal marca de autos deportivos de lujo en el mundo durante casi ocho décadas, y los ángulos cerrados de sus modelos de gama alta más modernos son imposibles de no reconocer. Variando desde unos pocos cientos de miles de dólares hasta más de 70 millones, un Ferrari es el símbolo de estatus definitivo. ¿Pero por qué son tan caros? Ferrari tiene sus orígenes con Enzo Ferrari, quien creó una planta de fabricación de automóviles de carreras en 1929. Originalmente Ferrari no tenía interés en construir automóviles de carretera o automóviles para usar fuera de una pista de carreras, y se centró exclusivamente en la construcción de los mejores automóviles de carreras, algo que alguien adinerado podría permitirse. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Ferrari abandonó brevemente el mundo de los autos y creó una empresa de fabricación especializada en la construcción de maquinaria y piezas de aviones. Sin embargo, incapaz de resistir el viejo impulso de construir autos rápidos, Ferrari hizo construir un prototipo, el tipo 815. Desafortunadamente, debido a que el mundo estaba en guerra, la carrera inaugural del tipo 815 fue ignorada en gran medida. Al final, la fábrica de Ferrari fue bombardeada por los aliados, y después de la guerra fue reconstruida para centrarse en los automóviles normales. Enzo Ferrari accedió a regañadientes a fabricar autos comerciales, pero solo para financiar a su querido equipo de carreras, la escudería Ferrari. Este equipo de carreras se convertiría en el más exitoso de la historia, ganando numerosos eventos del Grand Prix y alimentando la leyenda del nombre Ferrari. Pronto, Ferrari comenzó a construir automóviles deportivos de lujo, y gracias al éxito de su equipo de carreras, pudo cobrar una prima considerable, una práctica que dura hasta el día de hoy. Así que, la primera respuesta sobre por qué los Ferraris son tan caros debería ser inmediatamente obvia. Cuando compras un Ferrari, una gran parte del costo se destina a que obtengas la licencia del nombre Ferrari para tu uso personal. Ferrari es un símbolo de estatus global, y cuando compras un Ferrari, no importa en qué calle del mundo lo conduzcas, todos los que lo vean sabrán instantáneamente que tienes un montón de dinero y probablemente muy poca personalidad. Pero oye, no necesitas personalidad cuando tienes dinero para conducir un Ferrari. Puede que no seas un piloto de carreras legendario con nervios de acero, pero una vez que estés al volante de un Ferrari, nada de eso importará. Inmediatamente te unirás a las filas de los pilotos de carreras más elitistas y misteriosos espías internacionales, y probablemente terminarás destrozando tu flamante Ferrari como lo hacen muchos conductores. Esa es la otra cosa sobre los Ferraris, son conocidos como superdeportivos por una razón, y es que tienen más caballos de fuerza de lo que cualquier civil en el mundo necesita. El Ferrari 2016, la Ferrari, que a nuestro juicio es un nombre muy redundante, tiene 950 caballos de fuerza, y puede acelerar de 0 a 100 en 4,8 segundos, lo cual es perfecto para destruir tu vehículo en una barandilla como lo hizo hace poco un conductor en Inglaterra. Compara eso con un mucho más económico Toyota Camry que oscila entre 203 y 206 caballos de fuerza, y podrás ver por qué Ferrari mismo advierte a los conductores sin experiencia que no compren sus vehículos. La segunda razón por la que los Ferraris son tan caros es que son autos muy singulares. Cuando tienes una marca global como Ferrari que se venden cientos de miles de dólares por automóvil, no necesitas producirlo en masa. De hecho, si Ferrari comenzara a producir en masa sus superdeportivos, el valor total de su marca se desplomaría, porque simplemente no es bueno tener el mismo juguete que tienen un millón de personas más. Los propietarios de Ferrari no solo están comprando personalidades artificiales con su automóvil, sino que están comprando exclusividad de élite, y ser exclusivo es realmente la única forma de superar a tus vecinos en el mundo de los del 1%. Los autos normales verán números de producción que se cuentan por millones, y eso es lo que ayuda a hacer realidad el milagro del transporte para los plebeyos, permitiéndoles hacer sus recados como comprar remolacha y… ¿cultivar la tierra? No estamos muy seguros de qué hacen los campesinos con su tiempo libre para ser honestos. Sin embargo, los Ferrari ven números de producción que son una fracción de eso, y esto dispara su precio. Los Toyota Camrys, por ejemplo, registraron ventas de alrededor de 34.000 vehículos en un mes en 2018, compara eso con el total de 1.315 Ferrari F40 que se construyeron. El Ferrari 348 TB tuvo una producción de 2.895 unidades en 4 años, y el Ferrari 360 Spyder tuvo una de 7.500 unidades en un total de 5 años. Al ver que cada Toyota Camry cuesta cerca de 20.000 dólares, dependiendo del año y las mejoras, y que un Ferrari puede comenzar en 260.000 dólares por un Ferrari Spyder y llegar hasta 600.000 dólares por un Ferrari F40, notarás que Ferrari definitivamente está obteniendo una buena ganancia con cada auto. Es posible que no comercialicen en masa de la forma en que lo hacen los fabricantes de automóviles habituales, pero de nuevo no necesitan hacerlo y disfrutan de su fama como una marca de alto estatus. Otra diferencia que aumenta el costo entre un Ferrari y un automóvil normal es cómo se fabrican. Los autos normales hechos para personas normales se fabrican en grandes fábricas y en largas líneas de montaje, donde las máquinas ensamblan los autos pieza por pieza, uno tras otro, desalmado y monótono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Operación que refleja perfectamente la existencia vacía y sin sentido de los futuros propietarios del automóvil. Los Ferraris, por otro lado, están hechos a mano, cada parte del vehículo construida por maestros artesanos utilizando solo las mejores herramientas. Cada Ferrari es un trabajo de amor, una celebración del increíble talento de cada maestro artesano que participó en su construcción. Y esos maestros artesanos cobran muy bien, ciertamente mucho mejor que el robot que construyó tu tonto auto. Por último, la razón por la que los Ferraris son tan caros es porque, bueno, porque pueden. A pesar del elevado precio y el número cada vez mayor de conductores de Ferrari muertos que tienen que ser despegados del pavimento, la demanda de Ferrari se está disparando. Los rangos del 1% global están creciendo, y no porque de repente estemos viviendo en un mundo con un sistema económico equitativo para todas las personas, sino porque están aumentando las personas en todo el mundo que rápidamente acumulan riqueza en cada vez menos manos. Esto significa que más personas en todo el mundo necesitan demostrar cuán superiores son a ti y a sus compañeros de la élite del 1%, y qué mejor manera de hacerlo que presumir de su nueva amante, o si el divorcio es muy costoso, de un Ferrari nuevo. Así es, Ferrari puede simplemente fijar su propio precio y la gente rica le rogará a Ferrari la oportunidad de comprar uno de sus superdeportivos. Cuando el dinero no es un problema, lo único que importa es el estatus, y es difícil superar el estatus de poseer un Ferrari. Simplemente mira, literalmente, cualquier video de rap. Por supuesto podrías usar toda esa riqueza para mejorar tu estatus como un gran humanitario, o quizás un mecenas de la ciencia o las artes e invertir cientos de miles en causas que realmente te ayuden a ti y a otras personas, pero no, eso es para nerds, y de ninguna manera te va a ayudar a conseguir una tercera amante. ¿Comprarías un Ferrari? ¿Qué otro automóvil comprarías si tuvieras el dinero? Déjanos saber en los comentarios. Y si disfrutaste este video no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido excelente.